Lo fue a presionar Contín pero sacó el remate el jugador Pauluzzi, largo remate al fondo de la cancha. Ahí está devolviendo la hasta mitad de cancha nuevamente, lucha el futbolista con Colás Contín. Va perdiendo con Francisco González Metili, pase por bajo para Osurag. Ahí está Osurag mostrándose por izquierda, la metió contra el área. Hay penal, penal sobre Francisco González Metili. Se lo llevó puesto el jugador Fresotti, se lo llevó puesto a González Metili. La pelota picó, la pelota picó, quedó un tanto atrás, hubo un empujón y el árbitro no dudó en sancionar el penal. Hay penal, que creo que ahora se están entrando los jugadores de Santa María. Penal para el laurinegro. Sí, bien así es en remarcarlo porque nunca, o no dudó, no dudó ni un segundo. Ese segundo, esos dos segundos son claves para los árbitros, en este caso para el árbitro. Gastón Suárez no dudó, eh. Lo espera Cristian Limusín, ahí va Osurag para abrir la cuenta en el San Martín, se mueve Limusín. Va Limusín, tiró, gol. ¡Gol! ¡Gol! No salió Nicolás Rodríguez, la pelota picó en el área chica, le quedó, gol. No, la terminó, gol, 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 gol. ¡Gol! De gimnasia de Jujuy, el córner que vino la pelota, el córner que vino de Ausqui, la pelota que picó y terminó siendo empujada por el futbolista Matías Córdoba. Matías Córdoba en segunda jugada, Carlos Torres aparece por el segundo palo. Te puede jugar en contra, de hecho Santa Marina lo pagó, como a favor, podés sacar ventaja y podés ganar tres puntos importantes. Bueno, no fue así en ese gol de Matías Córdoba, que por ahora, por ahora quedan cinco minutos un poco más, tiene el partido como 1-1. Ignacio Bailone, maniobra, cae Bailone, dice que no hay falta el árbitro. Trabó la pelota el jugador número 14, Freire, hay un rebote, le queda Bailone, le perdió el árbitro, gol, 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 gol. Gol, de gimnasia de Jujuy, gol, de gimnasia de Jujuy, hubo un rebote en la salida, apareció el flaco Ignacio Bailone, casaca número 11, el remate cruzado. Ahí avanza, después de este avance, viene el centro de Guerreiro al área para Prudencio, la termina rechazando Ferreira al lateral, vamos con el repaso rápido de la fecha. Por poco nos llega Barzutini, que se quedó de nueve por espaldas, la espalda de Prudencio, fecha 5 Santa Marina Libre, fecha 6 Instituto de Córdoba como visitante, gimnasia, fecha 5 Instituto como local, la fecha 6 Temperley de visitante. La viene a recuperar Politano, ahí está Politano con la pelota, minutos finales del partido, la jugaron para Piers, la metió contra el área, pica el balón, falló los balones, goles, 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 Barzutini, gol. Gol, 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 de Santa Marina, gol. Gol, 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 de Santa Marina lo había indicado el comentarista, se quedó Barzutini como nuevo y fue Barzutini en su regreso a este estadio San Martín para anotar luego de un groserísimo.